Que la UNESCO declare el campo de Montiel como patrimonio de la humanidad es lo que solicita la plataforma Campo de Montiel, origen del Quijote. Una petición, dicen, para la que tienen suficientes argumentos. Creemos contar con suficientes argumentos para solicitar el reconocimiento del campo de Montiel como patrimonio de la humanidad. Sin ir más lejos, pensamos que se trata de un territorio singularmente vinculado al Quijote. El campo de Montiel está directamente y claramente asociado a la obra universal del Quijote. Claras son las cinco citas que hace Miguel de Cervantes a este territorio. Y precisamente con ello se cumple uno de los puntos que es, y dice literalmente, que sea un trabajo literario de destacada significación universal. Después de tres años de trabajo, ya se han iniciado los trámites para presentar al Gobierno regional el proyecto que argumenta las cualidades de esta histórica comarca formada por 22 municipios con una singular situación geográfica. Consideramos que tiene una singular situación geográfica el campo de Montiel y que, debido a ello, ha cumplido un papel histórico de relevancia como cruce de caminos y otras vías en la antigüedad. Conocida es el recorrido que hace la vía Augusta por este territorio, anteriormente camino de Aníbal, y más tarde los caminos reales que circundan y atraviesan todo este territorio. Una de las iniciativas encaminadas a conseguir esa declaración de la UNESCO es el programa cultural Campo de Montiel Abierto. Este fin de semana empiezan las 58 actividades en los 23 municipios que conforman este campo con el objetivo de poner en valor los principales recursos de la antigua comarca en la que Cervantes situó las primeras aventuras de su personaje más universal, el Quijote. ¡Suscríbete al canal!